Y nosotros continuamos con estos especiales que tenemos preparados para ustedes del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño y no solamente son las instituciones las que promueven el desarrollo de la subregión del suroeste sino también los emprendedores como Rafael Zapata de Café La Traviesa quien nos estamos tomando un tinto con él para conversar justamente sobre esta marca y el desarrollo que ha tenido la subregión. Sí Luisa, muchas gracias por la invitación. Ya son siete años que cumplimos con haber lanzado nuestra marca de café La Traviesa, origen Andes, es una marca de café tostado y molido producida y procesada por nosotros mismos. Claro que sí Rafa, contémosle un poco a la gente en qué mercados ya están porque ahorita hacíamos mención que son diferentes países que ustedes también tienen como miras en llegar a mercados internacionales pero por ahora están en nacionales. Sí, exactamente, ya la ciudad de Medellín digamos que tenemos unos canales de comercialización muy fuertes, ya muy establecidos, muy consolidados en el Urabantioqueño tenemos algunos clientes, en la ciudad de Bogotá hemos empezado a abrir también unos canales de comercialización y ahí vamos con serias intenciones de pronto ya de pensar en exportar nuestro producto. Justamente Rafael y ustedes participaron en una feria internacional de café realizada en Boston ¿Cómo les fue? ¿Qué aprendieron? ¿Con qué ideas regresaron al municipio de Andes? Sí, este año 2019 tuvimos la oportunidad de asistir a la feria de cafés especiales de Boston en Estados Unidos es una de las ferias de cafés más importantes del mundo por así decirlo y estábamos muy inquietos y teníamos hacía ya años la intención de asistir a esta feria porque es allí donde se reúnen todos los actores de la cadena productiva del café desde el productor hasta el comercializador, el que provee los equipos, los empaques ¿Y con qué ideas regresaron para el municipio de Andes, Rafa, aparte de pensar en exportar el café que ustedes producen también en su finca? Mira, las ideas son muchas porque como te digo, allí están las tiendas de café especializadas los tostadores, los que proveen desde esta vajilla hasta este empaque entonces te bombardeas de información y porque están los últimos desarrollos tecnológicos en maquinaria, en métodos de preparación, se te abre un abanico de oportunidades pues muy grandes Rafa, ¿por qué es importante que un cafeicultor piense más allá del grano, de recolectarlo sino que también transformarlo, procesarlo y por qué no crear una tienda especializada de café? Sí, definitivamente o desafortunadamente el eslabón que menos favorecido de toda la cadena de café son los productores, de hecho ahí fue donde tuvimos nosotros la necesidad o la tuvimos una oportunidad y es que en la medida en que transformemos esta materia prima, en el caso nuestro, trillarla, tostarla, empacarla hoy servirla en una tienda de café digamos que nos abre posibilidades, es muy importante diversificar pues como y no quedarnos en el solo cultivo porque es triste pero cada que hay una crisis en el café realmente la crisis recae sobre el productor, como productores la invitación es esa a que vamos un poco más allá y transformemos esa materia prima porque ahí podemos encontrar un valor agregado Bueno Rafa, le agradecemos por habernos acompañado en el Encuentro de Dirigentes del Suroeste El Encuentro de Dirigentes es un saludo muy cordial y muchas gracias por estar pendientes de estos nuevos emprendimientos Bueno y a ustedes, ahí están las opciones para diversificar el mercado del café también en el suroeste del departamento los invitamos para que sigan pendientes de nuestras redes sociales para que se entren más de este Encuentro de Dirigentes del Suroeste en su versión número 31 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.